Vámonos recio, súbele a la bocina Rolando mota verde, esa es la preferida Aquí rolando la gasolina Reina del juego y soy latina Tocando billetes cada día Y para eso sí es rutina De rapera a estrella de película Mírala, me tiene odio, qué ridícula Soy la primera rapera estrella de esta atmósfera Conecta directa a la calle Todos lo saben, respetan mi jale Allá donde radico Su centro, ese es mi sitio Mi cuadrilla, bola de grifo Siempre fumando el pino Vámonos recio, súbele a la bocina Rolando mota verde, esa es la preferida Aquí rolando la gasolina Reina del juego y soy latina Tocando billetes cada día Y para eso sí es rutina Ya me conocen, original del oeste Soy la Blackies, representando a mi gente Ando en la calle, siempre tocando billetes Y si hay problemas, aquí se saca el juguete Salimos de abajo, subimos para arriba Sé cómo corren las movidas Ellos querían que perdiera Pero yo se saca el juguete Pero yo me puse bien las pilas Fumando, tomando, viviendo la vida a todo volumen Siempre fumando la buena No la pasamos allá en las lupes Vámonos recio, súbele a la bocina Rolando mota verde, esa es la preferida Aquí rolando la gasolina Reina del juego y soy latina Tocando billetes cada día Y para eso sí es rutina